Fíjate que fue bien curioso, yo tenía cuatro, cinco meses que no podía, o que por los tiempos no me daba para alcanzar a caminar. Yo pues mucho tiempo he estado caminando en la zarcita, voy ahí a trotar y pues ya no podía, no alcanzaba. Ahora dentro de mis propósitos está regresar, a mí me sirve mucho, digo físicamente pero también mentalmente porque pues planeo, me platico solo ahí. Entonces aparte de eso pues digo, es un lugar muy hermoso que me gusta disfrutar desde la niñez. Pero este, pues sí, es cierto, ahí se nos ha ido el tiempo en que una máquina, que se iba a traer una máquina de Pátzcuaro para que pues pudiera limpiarse esa parte. Pero pues no se ha conseguido, la verdad, no se ha conseguido la máquina. Entonces yo fui el lunes y ya me di mis vueltas ahí que siempre me doy y todo. Y vi algunos detalles y les llamé a mis directores, cité una reunión, tuvimos una reunión el lunes a eso de la una de la tarde. En donde hubo ya algún, un acuerdo que hicimos ahí con los directores para que ya saliera esto adelante, algunas indicaciones que dimos. Y toma la que sale la foto como a las tres de la tarde. Y yo digo, bueno, pues no cabe duda que ahí dentro del ayuntamiento no sé quién ande echándole ganas a esos temas. Y qué bueno, qué bueno porque al final de cuentas nosotros tenemos la forma de contestar a esos temas, que es con trabajo. Nosotros, yo le puse una fecha límite a mi director ahí de ecología y a mi director de limpia, en el que a más tardar en 15 días debe estar limpio ese lugar. Al 100%. 15 días. Pues eso es lo que tienen de plazo, 200, así es esto, ¿no? Entonces ya por ahí me comentaba ayer el director que mañana empiezan a limpiar y a trabajar. Yo seguiré yendo a caminar, hoy vengo así, por eso andábamos de panza, andábamos caminando allá. Pero digo, eso es parte de, el tema de la zarcita no nada más es que esté limpio, el tema de la zarcita es más de fondo. Hay un problema de veneros ya pues ensolvados, un problema de que ocupamos otro pozo de agua para que pues nosotros ciudadanos ya no tomemos agua de la zarcita y que pues se repongan ahí los mantos y algunas otras más acciones que se tienen que hacer de corto, mediano y largo plazo que estaremos haciendo y que seguramente nuestra administración, la ciudadanía verá resuelto ese tema de la zarcita porque también fue un compromiso, aparte de que haya sido compromiso o no, pues creemos firmemente en ese pulmón de nuestra ciudad y creemos firmemente en que eso es algo, es la esencia de nuestro municipio al igual que como es la laguna, al igual como otras áreas naturales que tenemos.